En un 0 a 0, a falta de 20, rompele el arco papá, dejá la sutileza para otro día, ¿no? Y se viene Kennedy, conduce Kennedy, ¡qué golazo! ¡Gol! Golazo de Brasil, traía algo del banco, era un golazo, Kennedy, casaca 19, minuto 28, segundo tiempo, se destiñe el avinotinto golazo de la verde y amarela, Kennedy. Esto es lo que le pedíamos a Natán, lo que Natán tendría que haber hecho cuando estaba en el área chica, es lo que hizo Kennedy, de derecha al medio, y 7 metros por fuera del área grande, ¡qué zapatazo! Al ángulo, prácticamente, sin respuesta de un sorprendido Velázquez, se le mueve en el aire, le entra muy arriba, Kennedy trajo gol desde el banco. Y Brasil desata un partido que tenía complejo en el desarrollo. Tremendo gol, del número 19. Y ahora, vamos a ver cómo puede responder el equipo de Miguel Echenausi, que ya cayó en el primer partido, 2 a 0 con Chile. Claro, mirá, el gesto que le hizo Alessandro Galo, de tranquilidad a Lucas, porque Lucas tiene la amarilla, no quiere ligar otra más y que juegue Brasil con 10. Yuri. Cayú. Buen desborde para Brasil, que parece segundo, viene centro, ¡gol! 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 De Brasil, Gabriel, el ángel del gol para Brasil 2. Venezuela 0, llegó el de Gabriel. Andaba jugando fuera del área. Y en la primera que se mete, con convicción y con decisión, aprovecha el centro atrás. La proyección de Lucas, que recibe la descarga de Cayú. Y Gabriel hace esto, la pone arriba. Estéril el esfuerzo de Velázquez. Brasil cierra el partido, lo gana 2 a 0. Habrá que ver si este es el número final. ¡Vamos! ¡Vamos! Emociones de gol. Desde el campus de Maldonado. Que tendrá un choque estelar el miércoles. Entre Chile y Uruguay. En segundo turno. Chile, que hoy perdió con Colombia. 3 por 0. Centro al área. ¡Ay! Lo perdió Gabriel otra vez. Turco. Es para agarrarse la cabeza y lamentarlo. Increíble lo que no pudo ser de Gabriel. ¡Mirá! Un cabezazo con demasiada libertad en el área chica. Tenía tiempo y distancia para elegir dónde acertar cualquier lugar lejano de la ubicación de Velázquez. La cuestión es que la tiró lejos, pero del palo zurdo. Pudo haber sido el tercero. Le bastó con 2. Brasil cerró la historia. Aunque tardó más de una hora para hacerle un gol a Venezuela. Pitó el boliviano. Mancilla. Al final del juego. En Maldonado ganó Brasil. 2 por 0. Le costó. Pero lo disfruta ante Venezuela, que quedó muy comprometido con la clasificación.